La Cabañas de Polendos Es un proyecto que ha nacido hace 18 años con la idea de dinamizar el pueblo y evitar que la gente se fuera y es un proyecto que pertenece al ayuntamiento, los locales se rehabilitaron, se da un alquiler bastante simbólico a los artesanos para que puedan desarrollar aquí su oficio. La idea era dinamizar el municipio, formaron unas edificaciones que estaban en ruinas y se sacó un concurso público de ideas para ver qué se podía hacer y fue cuando empezaron a aparecer los primeros artesanos. Tenemos artesanos que llevan aquí 18 años desde el inicio del proyecto y luego nuevos artesanos que han venido un poco emprendedores, sobre todo las tres últimas incorporaciones al proyecto que son una ceramista, una artesana del cuero y una artista plástica. Tenemos talleres de eventos para invitar un poco a la gente a que se sume, a que conozca el pueblo, a promocionarlo y a que nos acompañe el primer fin de semana de cada mes que es cuando abrimos los talleres al público. Estuvimos en los 250-300 personas. Contando con que el pueblo tiene 90 habitantes, si vienen 500 yo creo que hemos triunfado. Y la verdad es que viene gente de Madrid y de Segovia por la cercanía. Pues hace 16 años empecé. Sí, no es la primera vez que vengo a la feria a hacer la muestra. Pues la verdad es que bastante buena, no pensaba que iba a tener tanta visita. Sí, me ha sorprendido que a la gente le sigue moviendo y le sigue interesando la artesanía. Bueno, a mí me gusta mucho la obra gráfica, pero también trabajo, me gusta bastante el relieve. Y bueno, pues me gusta la verdad hacer los monocromos. Es interesante que la gente conozca la infinidad de técnicas que hay para reproducir o hacer una pieza artística. Yo creo que la gente cuanto más sepa y más puede apreciarlo. Pues magnífica. Hemos venido de Madrid. Nosotros venimos siempre muy a gusto a los eventos que se hacen en Segovia. Y hemos estado pintando en este sitio. Todo aquí muy bien, muy a gusto, tranquilo, entre amigos. Yo he venido otra vez que yo sepa. Un día además que lucía el sol maravilloso. Siempre que venimos aquí es para pintar. Se ha pintado de fotografías que se han hecho en el pueblo. Se ha hecho también un cuadro de esta zona de aquí, de los toldos. O sea, de cosas del pueblo a los que nos dedicamos así a pintar. Nos gusta mucho ese tipo de eventos. Gente de Segovia siempre muy agradable, muy simpática y nos llevamos muy bien con los de Madrid. Me parece muy interesante. Los artistas se están moviendo para enseñarnos su trabajo. Y es muy bonito todo lo que están haciendo. Creo que lo que más me ha gustado ha sido el árbol de fuego. Porque es muy bonito por la noche, las chispas, el fuego. Me ha parecido muy bonito. Además había fiesta, había un grupo de música que tocaba, había bailes y un poco de malabarismo con fuego. Entonces estuvo muy bien. También si neighbourhood tocaba. Un pouquinho de mañana en el curso de..? De&D ¡Vadno! ¡Vadno! ¡Gracias! ¡Sormitos! Gracias.